¡Vámonos! 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 ¡Fuera! 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 ¡Te pegué! ¡El de arriba de la casa le pegué! ¡Vámonos! 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 ¡Esto! ¡Vámonos! 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 Mira, hasta el fondo, donde está el camioneta, hay tres güeyes, uno arriba, dos abajo, y me están tirando, ya me vieron que los están tiroteando Aquí enfrente tengo otros dos monos, no, a un ladito, en las casas del lado, de la casa, en el fondo de la casa, y en la casa no veo nada, wey Ahí me están tirando, coño, 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 ahí está uno en el camion Los bancos dicen que está uno en el camion, a la izquierda, listos, listos Ya juegan de la derecha ¡Avánzale, no, no! ¡Avánzale, no! ¡Aquí se me está encontrando! ¡Muchas por la izquierda, la izquierda, acá! ¡Ira, chimpi! ¡Aquí, ya está me estoy yo, ya estoy yo, ya estoy yo ¡Vale, bien! ¡Miré, Eduardo! ¡Miré, Eduardo! ¡Aquí se me está dirigiendo! ¡Arelgado! ¡Ira, chimpi! ¡Ve, la izquierda, a la izquierda, a la izquierda! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Headshot! ¡Fuera! ¡Headshot! ¡Te pegué en la cabeza, compa! ¡Fuera! ¡Saque a uno! ¡Saque a uno! ¡Estaba en la casa! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Te pegué! ¡Te pegué! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Headshot, baby! ¡Headshot, baby! ¡Fuera! 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 ¡A la verga! ¡Estos lunes me están charpeando todo a la verga! Pero no hayan charpeado la cámara ¡Fuera! 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 ¡Estugues cargando! eso es todo, lo estamos sacando poco a poco hay que seguir aguantando así, vamos bien déjame checar ya se metió David al camión, se metió David al camión apoyen, se metió David al camión, apoyen por acá mi preto, por este lado del camión, métete David está adentro, no te pueden hacer nada eso, eso vengan, siguen rafaneando, vamos a avanzar aguas, ahí hay uno, ahí hay uno compa muerto, eso, va muerto se están metiendo ya, vamos adentro, vamos a avanzar arriba, David está arriba David está aquí arriba se subió si, ya está arriba, por esto ya está seguro aquí aguas, 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 al fondo vente, aquí, vente allá, cruce allá aquí, aquí el ángulo déjame agacho, a ver qué hay vámonos abajo no hay nada ya está Blossom, ya está Blossom, de los parabéns allá adelante o en la casa vámonos, comentándonos a la casa, métete a la casa vámonos, mira aquí luego, luego aquí hasta adelante fuera, fuera como que no vale, si se vale güey está leciendo acá abajo está el referir referir, no vale bajo si ah, le tiré por abajo, dice que no, dile explícale, para que no se agüite para que no se agüite, le pegué por abajo güey si se vale aquí estaban, la pura llanta güey, aquí lo tenían sorry brother, no te agüites le pegué la pura espalda sí, ya está libre ya está libre, ya hay dos allá de arriba, sí ya están hasta adentro, mira ya están hasta allá todo eso está dominado ya allá está, en aquella casa arriba hay uno enemigo, enemigo enemigo ya está afuera ya está afuera ya está afuera avance, en aguas ahí hay uno fuera agua, hasta allá en la casa del fondo arriba en la casa del fondo ya se acabó ya se acabó juego, juego fuego ya juego, juego bien, miren cuántos sobrevivimos eso es todo putos wow estáis aquí pues Gracias.